¡Hola cocinillas! La receta de hoy es extremadamente sencilla y quitando que el solomillo tiene su precio. La salsa es de lo más humilde y económico que hay y no por ello menos gustosa y sabrosa. Está deliciosa. Tengan a mano una barrita de pan porque la van a necesitar. ¡Empezamos! En una sartén ponemos un poquito de aceite y en ella vamos a sofreír a fuego medio hasta que tenga un color dorado una cebolla pero bien hermosa. ¡Grande! Si no, dos medianitas. Ahora que ya tiene el color que queríamos, este doradito tan bonito, vamos a salpimentar un poquito de pimienta negra al gusto de cada cual como siempre y un poquito de sal. Cuidadito con la sal, siempre luego podremos rectificar y añadir más, ¿de acuerdo? También vamos a darle el toque estrella de la receta con un chorrito de coñac, de brandy. Cuando el alcohol se haya evaporado, ven que ya casi no queda líquido. Es el momento de añadir medio vasito de agua. Y dejamos cocer durante unos 5 minutos más a fuego vivo para que reduzca. Y tan fácil como eso. Ya tenemos lista la salsa. No lleva nada más. Ahora la vamos a triturar bien con la batidora y nada más. El solomillo le damos el punto como a cada uno nos guste. Medio hecho, más, menos hecho, en fin, ya saben. Como les gusta a cada cual. Yo los hago salpimentados. Luego le pongo la salsita por encima y queda riquísimo. Espero que les haya gustado esta receta que verdaderamente es muy sencilla, pero muy rica, ¿eh? No dejen de hacerla. No me la menosprecien porque sea de cebolla. Pobrecita la cebolla. Porque, en serio, es que está muy bueno. Si les ha gustado, regálenme un like, un dedito arriba. Y si les ha gustado muchísimo, suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima receta.